Independiente Santa Fe está listo para las competencias oficiales de 2023 y aquí hablaremos de sus movimientos en el mercado de fichajes, poniendo la lupa en su cuerpo técnico, las bajas, los fichajes top y la vuelta a casa de viejos conocidos. Los directivos del equipo apostaron por Harold Rivera como capitán del proyecto 2023, buscando el mismo protagonismo que tuvieron en 2020 cuando alcanzaron la final de la Liga Betplay. El León sufrió la baja del entrenador Alfredo Arias y se sumaron las partidas de Jonathan y Edwin Herrera, Alejandro Gutiérrez, Jason Perea, Andrey Estupiñán y el mundialista Carlos Sánchez. Sin embargo, el presidente Eduardo Méndez hizo una importante gestión en la confección de la nómina y ha incorporado futbolistas interesantes para dar la pelea en los torneos locales y la Copa Sudamericana. Una de las premisas de contrataciones fue el regreso de hombres de confianza, caso de Cristian Marrugo, Fabio Delgado, Fabián Zambuesa, Juan Daniel Roa y Kelvin Osorio. También confirmó como refuerzos a Marlon Torres, Julián Millán, Fabián Biáfara, Iván Rojas, Duván Palacio y Alexis Castillo Manjoma, con quien hay un interrogante sobre su presencia con el club porque tiene una ventana de salida al balompí internacional que podría finiquitarse durante su participación en el sudamericano sub-20. Otro de los movimientos destacados fue la renovación del arquero José Silva y, finalmente, el fichaje top del Espreso Capitalino. Llegó con el nombre de Hugo Rodallega, quien será carta del ataque, aportando su experiencia en un plantel que quedó armado de la siguiente manera, de acuerdo a información del periodista Teo González. Hinchas de Santa Fe, ¿cómo ven al equipo para el primer semestre 2023? Suscríbanse al canal de La Voz del Utilero y en la cajita de comentarios nos cuentan. Gracias. 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 Gracias.